¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Mario Kempes y como siempre con ustedes, Fernando Palomo. Para llevarle a ustedes toda la transmisión de un partido que puede llegar a ser muy importante. Hay muchísimas ganas de ver un partidazo de fútbol en esta jornada, por eso nos ponemos las pilas para Nante contra Racing Club de Lanz. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador, líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección, digamos. Este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. ¡Mucho la puntuación! ¡Mucho la puntuación! ¡Mucho! Gracias por ver el video. Bueno, bueno, nos ponemos las pilas, que esto ya comienza. Ya era hora que empezara, estábamos hasta nerviosos nosotros mismos. El jugador estaba adelantado. ¡Epa! ¡Esta es buena! Esto, muchachos, se andan regalones hoy. ¡Qué sigue, dice el árbitro! Falta señalada por el árbitro, momento para dejar su sello. Bastante temprano para sacar una amarilla. Pero el partido ya empezó, así que en cualquier momento, es bueno. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. Acá está claro, la intención era jugar la pelota, pero había un rival de por medio. Y devuelve la pelota. Se acerca, zona de ataque. Ha perdido la pelota en un lugar de mucho riesgo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí está la pelota de cualquiera. Fácilmente se limpia del contrario. Sin problema la mocha para el arquero cuando quiere le tiran un peluche. Fácil recuperación del balón. Transporta la pelota a zona de ataque. Ese buen cintro. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. Corta bien esa pelota. Sigue ganando terreno con la pelota. Ahora, Isaac Kedirko. Ahora, Isaac Kedirko. Aquí puede haber una oportunidad Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Ahí descabeza la pelota del compañero Atento en el segundo Atacado La pelota se escapa Entra el jugador Y quizás tenga una Se ha jugado mucho en la entrada El balón sale disparado Recibe y toca de nuevo Y ahí le pega la pelota Rebota en el traveseño Interceptando el pase El arquero que sale del área Pero que está haciendo Se abre espacio Puede ser una oportunidad Y el jugador que le da con la de palo Se pierde una gran Se van acercando Viene una oportunidad clara Buen disparo Impresionante la tapada del arquero Esta puede ser una jugada Fundamental en el partido De este córner Se pueden adelantar Tsunami de oportunidades en el área Tsunami de oportunidades en el área Esperemos que el gol llegue Pero vamos a tener que esperar En el segundo tiempo Se viene ya el arranque Del segundo tiempo del partido Ojalá, Fernando Que este segundo tiempo Sea muy parecido al primero Llegó la bocha al área Y la rechazan Era buena la intención Pero les cortan el balón Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Se acerca zona de ataque Tiro libre Es que el rebote Y esta pelota Que se va Por arriba Del cabesaño Vaya disparo Pero por favor Es atajada A veces uno tira por tira Pero este Si que llevaba peligro Y ahí se viene El tiro de esquina A la caldera Ojo que sigue Rebotando la pelota En el área Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Dibujen maestros Ahí están Se la prestan La devuelven La entregan La regalan Es impresionante Es solo uno Pero este alquero Parece que se multiplica Esta es Y así le pega La pelota Está todo listo Se va a hacer el cambio Se acerca Se acerca Y crea peligro Ambicio Se abre espacio Y puede ser una oportunidad La verdad El arquero estuvo Espectacular Espectacular Si no estarías cantando El primer gol Fernando Ahí va avanzando Con la pelota Buena zona Para encontrarse De nuevo Con la bocha Meten al arquero En el juego De posición Bien el portero Y sigue en juego Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Le quiere pegar Que cerca Que se ha ido No tuvo tiempo De pensar Lo apretaron Lo defensa Se apuró Y la tiró afuera Todo preparado Para que entre El hombre de refresco Se van acercando Viene una oportunidad Clara Muy buena devolución Buen disparo Buen disparo Ahora si comenzamos Con las alegrías Goloso Es un golazo Que hay que ver Si van a buscar Ampliar la ventaja O ahí se queda Cuando es necesario Que en el fútbol Aporte En todos los medios Se viene un gol Del defensa Y no tienen que defender Los atacantes También los defensores Pueden hacer goles El partido Que recibe Su primer gol Estamos 1 a 0 El balón Está suelto No consigue robar El balón Y será lateral Este muchacho Ni con la mano Da una pelota bien Marito apenas Y nos podemos escuchar El momento Bien Referí Tiro libre Avísenle a mamá Que esto En 9 minutos Se termina ¡Epa! Este es buena Posiblemente Sea una seria Lesión ¡Ojo! ¡Uuuh! Esta ha sido Una entrada Muy, muy fuerte Y puede ser De monetación Saca Tarjita amarilla Muy pocos minutos Para el final Del partido ¿Quién Quiere asumir Los riesgos? Entra el jugador Y quizá tenga una Que no hay forma De quitarle la pelota Muchachos Podrá pasar algo más En los últimos Dos minutos De partido Ha recuperado Ya la pelota Para su equipo Levantan El cartel Que anuncia Que hay Tres minutos Más por jugar Se le han robado Fácil Ese buen Cintro El árbitro Pite El final Del partido Es un resultado Que puede afectar La confianza Más allá Del carácter Amistoso Del encuentro Sí Lo que Es bueno De este partido Es que no era Por los puntos Y hay tiempo Para arreglar Algunas situaciones Un jugador Que ha tenido Una actuación Correcta En el partido De hoy No sé Si se le puede Calificar Como excepcional Pero buen partido Se ha jugado Bueno Hay que decir Que hizo un buen partido Aparte Marcó el gol De la victoria Es más que suficiente Que le hagas en el partido En el partido Vamos a ver Que le hagas en el partido No es especial No es especial